La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días oídos como los tambores que están en la iglesia, porque nuestra sensibilidad de oídos nos hace que no quede en la mente, pero yo no voy a hacer una reflexión, que también los tambores despejan los oídos y nos sumaran a también el amor, así que no también los oídos para escuchar a la coronera, a Marietta, que es igual. Porque ella es la que nos ayudará a vivir con intensidad esta Semana Santa de Alberto. Yo no le voy a dar la presentación, porque corro el peligro que me presenté ella, porque me conocéis a muchos, que a ella. Cuando el fin Maripsu está hecho todo, así como Maripsu. No digo que son Maripsu y más cosas, pero hay que dar la diferencia a esta vez. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, paz y bien. No es la primera vez que le digo la palabra en esta iglesia que hay que dar. Pero hoy, la cosa me parece más seria. Estoy más impresionada. Esta noche de hoy, pero por la semana Santa, a cargo del barrio Chupoes. y tuvieron la gracia de tener doña un año y un año y un año y un año y un año una verdad sonarosa cuando Félix me solicitó para hacer la parte de Félix y sin saber el bien de qué consistía ni algo que convirtió sé que no se trata de hacer un discurso sino sencillamente de aceptar algo a nuestra reflexión compartiendo con vosotros mi experiencia de Semana Santa en Madrid en las comunidades cristianas con las que he pasado y con las que he compartido en la fe la preparación de este tribunal me ha servido para reformar conciencia de que la Semana Santa se vive en la misma fecha de calendario en la Iglesia Universal en el mundo entero aquí hay una comunidad de cristianos católicos la Semana Santa es importante para los cristianos en el mundo entero pero se vive de manera diferente según los grupos y las culturas así que la manera donde la manera en la que vivimos lo que he vivido de la Semana Santa en Madrid es completamente diferente de como se vive en España en Madrid en Madrid los cristianos son de un día en medio de una mayoría musulmana pero se celebra se celebra con gran fervor de evolución la Semana Santa y si yo os pregunto que qué es qué significa la Semana Santa para cada uno de nosotros que me contesteis yo me pido con la respuesta que me dio en un libro en la catecesis la preparación para la primera me dijo como contestó la Semana Santa es acompañar a Jesús en su pasión y muerte para resucitar con él se abre la Semana Santa en el domingo de la luz mientras la vacuna los jóvenes de la comunidad se encargaban de los cabras palmas en el sábado por la tarde el domingo por la mañana después de las 10 de las palmas en el trato de la iglesia salíamos en procesión era una manifestación multitudinaria pues había varias comunidades cristianas juntas de varios barcos el recorrido no era un gran solo alrededor de una manzana de casas pero el ilusión que la energía de poder una manifestación de la bestia y de los trajes eran grandes y no parábamos de arcar las palmas cantando Hosana, Hosana al hijo de la luz los vecinos todos musulmanes salían a la puerta de las casas mirándonos con extrañeza pero también con nuestro respeto día de por el santo por la tarde de la oración de la cena de la cristia con el rito de la batalla de los pies creo que aquí también lo hacéis ese apetito se hace en el recuerdo del semesto que Jesús hizo con sus discípulos les lavó los pies un gesto de unidad y también de algo se atrapó y les dijo que hiciese lo mismo nos unimos con nosotros me impresionaba así en el asociente acompiándose para lavar los pies de los doce miembros de la comunidad que habían sido efectos representando a cada grupo niños pobres adultos mujeres y hombres comparto con vosotros el abatorio de 3 de que fue un recuerdo inocente había dos hombres de la comunidad que habían creído hacia el tiempo nos salgaban y declaraban ser en el mismo sanado los dos estaban en la celebración ese pobre santo y cuando el sacerdote había terminado de lavar los pies uno de ellos se levantó esportalamente le pidió al sacerdote que le pasase la tabaja y le cediese el sitio y allí delante de todos llamó a la otra le puso una silla y le invitó a sentarse o desimaminar que el silencio la iglesia era frutada y pudimos oír las palabras déjame la parte de los pies acedió y cuando terminó venimos decir ahora déjame la parte de los yo no las palabras solo una y esos dos hombres se habían dejado conmover por el gesto de las palabras de Jesús haced vosotros lo mismo amaos los unos a los otros ese gesto de reconciliación más no sé como llamarlo para mí ese gesto más incriente vosotros ponedme a lo que queráis yo he visto un signo de reconciliación más en el último de mi vida Jesús nos da la clave de modos concretos de servir de ayudar de perdonar de amados don Feliz me ha metido prisa me ha dicho que dispongo de poco tiempo así que paso por alto y a la verdad de comenzar por la noche y a mí me ha pasado alto porque he quitado el mes a las 3 de la tarde en pleno sol y culminan en literatura de más de medio engordados tengo tiempo pero os tengo que contar si o no una una anécdota de un viernes santo yo he trabajado en el centro de producción femenina y la señora santa que acaba de hacer su centro yo le he rezado con la mañana llega una una anciana y me ha preguntado con la directora del centro y la recibo le digo que que quiere y me dice es que le he preguntado a mi hijera porque no ha venido al centro hoy y me ha dicho que no sabe cómo explicarlo pero que se ha cerrado que se ha muerto algo importante y no es que se ha ido es que pareces al que lo ha matado a ver que le he dicho yo a ese señor intenté explicar un poco lo que le grabamos o de lo que hace a memoria y después de hablar me dice pues no he comprendido nada de lo que le he dicho pero os doy impresa a mí le dará certeza a los demás cristianos y a mí te dejo una pequeña y suma de dinero para que le deis a la tarde éramos un hombre era una persona mayor que había venido desde los demás ahora os quiero compartir mi experiencia de Dios y Santo cuando la ceremonia de Dios y Santo se hace la adoración de la cruz los cristianos aquí han pedido que no les pusiese ni una desnuda sin Cristo y que la adoración de la cruz se hiciese sin crisis cogiendo el tiempo necesario aquí repitear que el texto quizá fuera a parecer una ruta pero era una necesidad para ellos el encargo contemplada o paz sabiendo que desde la cruz Jesús nos mira y nos habla de su amor por cada uno de nosotros de cada uno depende si permite a Jesús que Jesús le vive si permite que Jesús le hable al corazón yo he compartido ya en esta iglesia y he dicho esto que tenéis aquí allí me habla muchas veces y me ha dado muchos ánimos y mucho coraje y muchos momentos esenciales de mi vida termina con la música del sábado a la rosa para mí la gran novedad en esa celebración fue el bautizo de adultos cada año cada año han visto a los novedades moritizo de adultos pues es impresionante ver a ver gente mayor de la cegredad gente de la cita media jóvenes todos se habían preparado durante cuatro años para ser baptizados en la noche de pascua vestidos de blanco radiantes con sonrisa y alegría de cita como todos los participantes a esas fiscillas pascuales y allí se manifiesta la alegría con cantos y bailando cuando hay que bailar se baila por ejemplo en el momento del laboratorio asignan los dones con nazas y sobre todo al final de la celebración manifestamos nuestra alegría cual era el motivo el secreto de tanta alegría la noche de pascua cantábamos Cristo comuna alegría Cristo ha respetado alegría el misterio más padre de la creación es un misterio de muerte y vida pero no solamente para Jesús sino también para cada uno de nosotros y nuestras vidas nuestra vida está compuesta de momentos de vida y también momentos de la vida la resurrección de Jesús nos abre el camino de la esperanza la muerte no tiene la misma en todas nuestras situaciones de muerte triunfa la vida lo creemos o no lo creemos yo creo que en esas generaciones en las cuales vivió el marido sí que creemos contra toda esperanza que en toda situación de muerte triunfa la vida he comenzado diciendo que la definición de lo que es la esperanza yo me quedaba con esta respuesta del niño de la canteresis acompañar a Jesús en su acción para resucitar con él y ahora para terminar yo me pregunto si Jesús va a partir de las de las tantas sino de las tantas por su muerte y su resurrección yo me pregunto si no nos está diciendo que es el el que nos está acompañando en nuestro caminar por este futuro para infundir vida aquí donde hay muerte para hacerlos resucitar por él nosotros acompañamos a Jesús en su pasión pero él nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestras vidas en nuestras pasiones en la semana en la semana se acerca cada uno de nosotros un cuenso de la oscuridad a la luz de la violencia a la paz de la venganza al perdón del miedo a la esperanza de la muerte a la vida de la luz Aprovecho para decir que yo sí acompañaré a Jesús Toda la semana santa Y para que nos vamos a acompañar todos Pues ahora el santo es que nos explicará un poco El cartel que hemos hecho para esta semana santa Y el programa como continuaremos todos en casa O que nos ayude a decirles Bueno, pues es bueno el programa En el ámbito de la sede Y en la prepa que nos planteamos Como indicar que teníamos el cartel de año Pues ya desde allí nos empezamos a estudiarlo Que queríamos tener el cartel de año Con el cartel de lo que habíamos hecho Esa es la segunda parte que dedicábamos Y la parte que tampoco poníamos más Porque como ha dicho esto Estaba como una riva De manera que desde el principio Este paro es el paro que nos hablas afectadas Y es muy, muy clásico Uno de los paro años un poquito diferentes Por eso también nos apoyó a la acción de dorado Y el año en general había Siento dos, tres, dos pies Y la mayoría que diseñamos Porque bueno, es decir, como te decía, hemos dicho Las semanas antes, las semanas pasamos De la manera que había Un poco también de lo Bueno, de lo activo, de lo plástico A lo más moderno Y bueno, pues este año También como todos los años que llevamos Que han sido bastante populares Pues queríamos Que esa Esa tradición Ese sentimiento que tenemos dentro De la playa de ese 17 Y llevamos a ser nuevo Como nosotros también estamos Recordando De hace muchos años Pero con el espíritu nuevo Y con algo que se arregla de un año Bueno, vamos a los actos Pues son los de siempre Con el mismo dará Nosotros tenemos la procesión Y la risa Y otra vez Tenemos un poco de desplazión Que esté ahí ya más Ya se retiran O sea, lo que sea que Que sea que ya Antigua de verdad O sea, el producto que tenemos Para 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 El fútbol santo Pues tenemos La visita de la Santa del Señor La presencia de la Pasión Y la Baja Santa Y En fin de la visita La visita de la Santa Que sería el viernes de la mañana Que tendremos el día Crucis La visita de la Cruz Y la presencia de la Santa del Pérez El sábado Tendremos los dones de Maní Con la presencia de la Baja de la Rosa Que Como vosotros sabéis Somos El primer Vero de la Baja de la Santa Que no va a pasar este tipo El sábado Y luego No nos ponemos A ver El sábado La diurora Pues que para El sábado Para la pascora La visita de este año Se ha estado Adentado a la marea Y por último En el punto de defensa Tendremos A la luz de medio A la presencia de los dos Estados de Sábado Y a la Sábado Y ya el lunes, subiremos a las del dueño para poder trabajar. Como os decíais nosotros, este año me acordé un día en el control de la radio, me decía, aquí en este año tienes algo nuevo, así hay que tener algo diferente, y ya también, este año necesitábamos descanso, necesitábamos relajarse, necesitábamos escribir sobre ese pulmón y no innovar, porque necesitábamos descanso. Llegaron los niños un poco complicados, porque cerramos 25 años de lavada de tambores, entonces tenemos que empezar a pensar en cosas que necesitábamos también. Tenemos unas otras ideas, que a veces es que en tu lavada de la oficina, lo que os he preparado, porque lo he preparado. Y claro, ahora, los tambores prepararon un año de 4 o 3 horas. Este año, os puedo decir que hemos, por circunstancias de la distancia, estamos en el acercio. Hoy, los comerciantes están en la orden a pedro de vivir, entonces, pues, hemos en el lado, son ratos de una brosa, porque ya lo habéis dado. Y ya no lo vamos a ir, pero ya tenemos que tocar los papeles, y lo estamos haciendo todo el año de suena, a veces, ya tenemos que estar con los seguidores de los estados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!